Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir. Esto es una de las habituales charlas de ARP, pero la de hoy es un poquito diferente porque normalmente se dan charlas sobre un tema y hoy es una presentación de un libro. La asociación ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, nos podéis encontrar en escépticos.es, defendemos el pensamiento crítico. Estas charlas vienen de una serie de charlas que se empezaron a dar en Oxford, en Inglaterra, hacia 1990. Nosotros lo que defendemos es que todo el mundo piense por uno mismo. Y este libro, aunque sería una cosa diferente a las charlas que habitualmente se dan, está en esa línea en cuanto a la parte de información que tiene. No os creáis nada, comprobarlo vosotros mismos. Yo os puedo decir que lo he leído, que está muy documentado, pero el pensamiento crítico es eso, es una fuente más. Vosotros buscad, normalmente dicen lo contrario a casi todas las fuentes, que suelen ser más complacientes con el poder y con las autoridades. Y yo no voy a intervenir mucho más. Os dejo que presenten lo que es Unión de Periodistas, Javier Cabanilles y a la autora, que es Rebeca Quintán, que muchas gracias por venir. Javier. Yo también. Yo soy Javier Cabanilles, de la Unión de Periodistas. Hemos querido compartir con escépticos en el PAP este encuentro, una parte por el formato, para que sea distendido, y luego porque tenemos en común todo. Sobre todo, desde la Unión, hay otros periodistas que yo no sé tal. Entonces, es que nos gusta que se cuestionen y buscar otras visiones, que a veces los que leáis prensa, que cada vez son menos, sobre todo prensa en papel, se dan cuenta que cada vez el discurso se está convirtiendo en cada vez más monotemático. La suerte que tenemos hoy es que viene Rebeca Quintán, que tiene el dudoso honor de haber escrito uno de los libros más censurados de la historia democrática de España. La censura ahora ya no son unas tijeras, ni cosas de esas antiguas, ni que te iban a quitar las planchas, ahora son una llamadita, la distribución no llega, en los medios no te entrevistan, y todo esto. Entonces, ya hace años que yo os conto la historia, tuvo la idea de escribir un libro sobre la biografía del rey, cuando todavía era intocable. Hasta que el rey no dimitió, era intocable. Luego dimitió y todo el mundo, ¡Ah, eso ya lo decía yo, eso ya lo sabía! Coño, si lo sabías, ¿por qué lo contaste? Porque nadie lo oyó. Pero una persona que se atrevió a escribir un libro, entonces, que se llamaba Un rey golpe a golpe, y que fue un éxito de boca a boca, pero que era prácticamente imposible de encontrar, había sitios que lo tenían, con el santo, con su don y muy todo, y Patrías Barro, lo quiero contar mucho, porque esa historia se va a contar y la contará ella, y entonces, ahora que nuestro, le seguimos llamando el rey, pero ahora sigue siendo campechano, pero ahora es emérito, entonces es una historia, que os recomiendo mucho el libro, que en un momento, y ella lo dice, se le diera escribir por no llorar. O sea, es que realmente, la gente, porque debe haber gente por ahí, los marechalaristas, todo esto, que no tengan excesiva buena opinión del rey. El problema es que cuando lo veis todo junto, dices, esto no puede ser. Pues resulta que sí que es, que era y que sigue siendo. Cuando a mí me llegó el libro, esa misma semana fueron los Panama Leaks. ¿Quién estaba en la lista? Pilar de Borbón, la hermana del emérito, que casualmente había dejado el fondo, cinco días después, de que su hermana dimitiera. A las dos, tres semanas, va el rey de ahora, que era antes el principito, y a algunos se nos antoja un príncipe, porque es tan guapo y todo eso, parece un poco príncipe azul, y se lleva a su hija, la infanta Leonor, que habréis visto que debe tener superpoderes, es una chica con 12 años, van a curir a su lado, una aficionada, todos son virtudes. Se la lleva a conocer a Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, para que la lleve al palco, a ver un partido de fútbol, porque esto es España. Entonces la historia acaba en la página, pero probablemente en unos años, esperemos que haya otra Rebeca, que escriba otro libro sobre el príncipe, porque la historia no está acabada, lo que sí, os digo, lo que hay en el libro, os lo va a contar ella. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por invitarme a, como es, escépticos en el PAP, en la Unión de Periodistas, muchas gracias a todos por venir aquí, a escuchar esto. A ver si me acuerdo, porque quería comentar un par de cosas, sobre lo que dijisteis, una es, dijo Javier, cuando se me ocurrió a mí escribir este libro, la verdad es que fue una idea que no fue mía, me lo ofrecieron, surgió la oportunidad, y esas oportunidades, la verdad, hay que pillarlas al vuelo, porque hay muy pocas. El problema de la libertad de expresión, tiene mucho que ver, no ya con lo que un periodista, con informaciones a las que pueda llegar un periodista, y las ganas que tenga de contarlo, sino también con los medios que tiene a su disposición, para hacerlo público. En este país, el problema que hay, es que muchas veces tenemos informaciones, que no las podemos sacar a la luz, porque los medios de comunicación, están muy controlados, y también las editoriales, están controladas por sus propietarios, y sus accionistas, y ejercen un control muy eficaz, sobre todo los contenidos que se publican. Entonces, seguro que hay más periodistas, investigadores, que tienen mucha información, sobre la Casa Real, por ejemplo, y no la pueden sacar a la luz, que es el problema. Yo tuve la oportunidad, de poder hacer este libro, gracias a un editor, que quería hacer un libro, de estas características, y se atrevían a sacarlo. Y yo, desde luego, cogí el proyecto con muchas ganas. Es un libro, en la primera versión, fue un libro muy complicado, en este sentido, la editorial ya era complicada en sí misma, ya para empezar, porque era vasca. Y eso, hoy las cosas están más calmadas, pero hace unos años, solo ser un medio de comunicación vasco, ya sonaba suficientemente mal, como para no querer colaborar con él, fuera complicado, podía tener repercusiones en tu carrera, pero fueron los que se atrevieron, no la editorial de Pepe Rey. Hoy parece que hay más libertad, pero la verdad es que los medios de comunicación, que permiten que este tipo de informaciones se difundan, siguen siendo muy poquitos, muy poquitos, de los grandes medios de comunicación en papel, casi ninguno. Y las grandes editoriales tampoco, que además forman parte de entramados, de grupos comerciales, de grupos empresariales, en donde está todo muy controlado. Hay una censura más económica, en ese sentido, que de ligera, como decía Javier. Y decía Jesús, que os anima a que lo leáis con un sentido crítico, que no creáis nada de nada y que comprobéis las informaciones. Bueno, yo tengo que defender que las informaciones son buenas. Además, es verdad, se lo comentaba él antes en la puerta, que lo de comprobar las informaciones a veces es complicado, porque la documentación no está en España, puede estar... Yo he trabajado mucho con... trabajo de documentación de hemerotecas, pero de medios extranjeros, porque en España no se publican cosas que en otros países, en Italia o en Francia, es fácil encontrar, o en Estados Unidos. Por poneros un ejemplo muy reciente, acaba de... El New York Times acaba de publicar un artículo editorial sobre el rey Felipe, a mí me sigue saliendo también lo del príncipe Felipe, el rey Felipe hablando de... pidiéndole directamente que abdique y que se busque un trabajo decente, que se gane la vida como todo el mundo. Bueno, eso lo puede hacer en el New York Times y nos sorprende y dice... ¡Oh! Pero aquí en España es muy difícil que ningún medio asuma. Igual si me lo acerco más... Yo normalmente hablo bastante alto, pero lo del micrófono no... ¿Me lo acerco? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, gracias. Vale. Para contaros un poquito la historia del libro, aparte de contar esto que fue en realidad un proyecto de encargo, yo ya estaba metida en el tema, ya había hecho una tesis doctoral, sobre los discursos del rey en su contexto y ya me había metido en este tema y ya estaba sorprendida de lo que había detrás de esta figura de rey campechano, que no nos decía... No había ni una sola versión en contra de todo esto, ¿no? Yo ya había visto que detrás había más cosas, ¿no? Ya me había enganchado antes el tema, pero fue gracias a este encargo y el libro salió en el año 2000 con seudónimo y desde el año 2000 no he parado, es como una carpeta abierta que la he ido alimentando a lo largo de los años con vistas a una reedición que por fin pude hacer ahora, ¿no? Es un trabajo largo y os decía que comprobar las informaciones que aparecen en este libro no es tarea muy fácil porque no he puesto notas a pie de página para... en un estilo más periodístico que académico para no... y claro, con eso no se sabe de dónde proviene cada información que doy, ¿no? Eso lo hice para hacer una lectura más ágil pero también para no facilitar la tarea de que... en caso de que hubiera una querella, ¿eh? Porque sabiendo las fuentes de información que yo manejo podrían ver por dónde sería más fácil atacar, ¿eh? Que fuentes de información son más débiles, ¿no? Entonces eliminé las notas a pie de página porque hay muchas informaciones sorprendentes que pueden parecer escandalosas y a lo mejor el dato lo tomé de un libro de Luis María Anson y con eso yo quería jugar tenerlo un poco oculto por si hay una querella decir antes lo dijo Anson el periodista más monárquico de España, ¿no? Y otras no otras a lo mejor son exclusivas ¿eh? No no aparecían en ningún otro sitio pero no las quería señalar para que no fueran a atacar precisamente por ahí, ¿no? Pero como le decía Jesús antes si queréis contrastar la información me podéis preguntar y yo os digo que ¿de dónde saque esa información? Es verdad que os lo decía ayer en una entrevista en el diario que no le tengo miedo a una querella porque yo sí sé de dónde saqué la información y está confirmada y no le tengo miedo a tener que demostrarlo en un juzgado si hay una querella ¿eh? que hay documentación y justificación para decir lo que se dice pero sí a veces resultan cosas por acumulación se da una visión un poco escandalosa pero es lo que es no es que yo haya exagerado nada también en la entrevista esta de ayer del diario punto es me pedían que hiciera una una definición en dos líneas de de lo que fue el reinado de Juan Carlos y creo que esas dos líneas resumen el contenido del libro va a sonar fuerte pero es que es todo verdad aparte de ser el sucesor de Franco pues como persona mató a su hermano esto es un hecho traicionó a su padre engañó a su mujer abandonó a su hija en el caso del juicio de Urdangarín la echó a los lobos utilizó a todos sus amigos y dejó que pagasen penas judiciales por él como el caso de Manolo Prado y otros o los utilizó y luego los tiró a la basura como como Adolfo Suárez y desde luego a todos los españoles pues se sirvió de reinado para vivir a cuerpo de rey nunca mejor dicho para hacer una fortuna personal de unas cantidades que no podemos calcular exactamente porque la son es una fortuna que está oculta mediante testaferros pero sí que se sabe que como mínimo debe de tener y esta es una cifra que ya tiene más de una década unos mil ochocientos millones de euros es poco no estaría ni entre los diez primeros de la lista Forbes hoy en día pero porque la cantidad está no está actualizada esa es una cifra que se manejaba ya hace años cuando Forbes lo sacaba en la lista porque desde que lo sacó un par de veces alguna maniobra hicieron que no volvió a aparecer en las listas no rectificaron pero no volvió a aparecer lo dejaron fuera ahora también lo publicó en New York Times y no rectificó la revista Euro Business se sabe hasta cierto punto pero todavía no todo la acumulación de de informaciones negativas no es difícil de conseguir solo hay que seguirle el rastro hay muchas informaciones perfectamente públicas incluso en España ya os digo de autores tan monárquicos como Anson o Pilar Urbano y otras que están publicadas en en el extranjero y lo que nos puede escandalizar más es efectivamente ponerlo todo junto porque no hay manera de salvar la imagen de Juan Carlos primero no solo me di cuenta yo se dieron cuenta los más próximos a la Casa Real y ya en los últimos tiempos los últimos escándalos pues lo llevaron directamente a la abdicación probablemente un poco forzada o un poco recomendada ¿no? en medio de un montón de escándalos a los que ya no se podían ocultar de la prensa ¿no? bueno me estaba enrollando contestándole un par de 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 cosas que 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 dijeron pero no no me quiero enrollar mucho más prefiero que hagáis preguntas yo estoy encantada de estar aquí de poder hablaros del libro por lo que significa no me daría mucha vergüenza venir con espíritu comercial a promocionar un libro de poemas o una novela de de aventuras creo que el libro tiene una información que es importante que se difunda y que se acabe con esta mentira del rey campechano que la monarquía puede ser difícil de justificar pero tenemos un rey tan majo que eh lo toleramos ¿no? así estuvimos décadas y ahora le han pasado el relevo a Felipe que es todavía más guapo y más majo y estamos fastidiados menos campechano pero eh yo estoy absolutamente convencida de que tiene un libro detrás también Felipe pero habrá que hacerlo ¿no? y enfrentarse a la verdad leerlo y entiendo que haya mucha gente que se pueda llevar las manos a la cabeza y decir ¡guau! que barbaridades dicen y a veces sí que me he recibido algún insulto por eso ¿no? de decir ¡qué barbaridades! estás paranoica ¿qué cosas se te ocurren? no está todo documentado es todo real la realidad supera muchas veces la ficción ¿no? y no quiero contaros más porque quiero que lo leáis creo y y que y también os pediría la medida de lo posible que hablaseis de él creo que es importante que se hable de él es difícil difundir este libro todavía tiene una distribución buena gracias también gracias al prestigio de la editorial a Cal que se la ha jugado que ha apostado por él y es una editorial muy profesional y está muy bien distribuido pero también está muy bien distribuido porque tiene un título bastante neutro los distribuidores y muchas librerías no saben lo que tiene dentro si no igual no lo pondrían encima de la estantería ¿no? entonces hay que aprovechar esta ocasión de que ahora se puede comprar sin problemas están todos en todas partes y se puede leer compartidlo prestadlo discutidlo y yo desde luego en las redes sociales en twitter y en facebook muchas veces pues los que lo están leyendo me mandan un mensaje me hacen consultas y la suelo contestar si hay alguna duda porque es verdad que no pongo notas a pie de página pero está todo muy documentado y puedo dar las explicaciones que haga falta ¿no? bueno, no me quiero enrollar quiero que hagáis preguntas vosotros si las tenéis bueno vamos a ver lo que pasa es que habitualmente para intentar ayudar con el tema de las preguntas para que no esté hablando todo el tiempo Rebeca entonces yo voy un poquito a intentar moderar un poco el tema preguntas aparte de todo veréis en la nota que pone en el pie de página el twitter de Rebeca Rebeca Quintanz el libro de la editorial acá le han puesto aquí un pequeño tender en la entrada si alguno se anima pues tiene aquí el libro y aparte de eso si tenéis alguna pregunta levantáis la mano que Javier ya se ha lanzado y va a usar aquí hay un tema que me fascina de la figura de nuestro exmonarca que es el tema del 23F hasta entonces era un rey cuestionado y ocurre que el 23F llega a él y curiosamente evite un golpe de estado que a día de hoy ya han pasado ya se han pasado años es difícil de explicar realmente lo que pasó pero hay 25 teorías sobre el golpe de estado algunas contradictorias y todas coinciden en lo mismo en la intervención providencial de su majestad que si no llegase por él se hubiera hubiera triunfado realmente esta conclusión a la que llegan muchos no coincide ni siquiera con lo que ellos mismos explican no tiene sentido que si era contra el rey y el golpe no se le aislara para que no se pudiera comunicar no hay ningún sentido que desde distintas regiones militares llamaran a la casa real para saber como tenían que reaccionar si realmente era el golpe contra el rey entonces me gustaría que me explicas un poco tu visión que no digo la que siempre para que comprobaras tu visión de este momento tan maravilloso en su biografía que a partir de ese momento creo que yo que es cuando se abre la barra libre para su majestad que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y se le permite todo porque trajo o consolidó la democracia en España bueno explicar el 23F no es fácil en dos palabras el capítulo del 23F en esta en esta versión del libro en esta actualización está completamente rehecho con algunas informaciones nuevas pero sobre todo intentando decir las cosas de una manera más directa más al pan pan y al vino vino andar con menos algodones decir las cosas de una manera más directa para que se entienda porque es enrevesado y es enrevesado porque no salió según los planes previstos hubo por el medio cosas que no salieron como estaba previsto y se recondujeron de otra manera y eso siempre es difícil de explicar los planes muchas veces no salen al pie de la letra como estaban planificados había una planificación previa y en esa planificación estaba el rey Juan Carlos lo voy a decir así de claro porque creo que es una pesadez andar con tantos tabúes y con tantos algodones para decir las cosas como son claro que estaba detrás claro que estaba detrás y gente del entorno próximo de la casa real como Sabino Fernández Campos porque el rey Juan Carlos seguramente no tenía ni capacidad para explicar un plan tan complicado a todos los políticos a los que se los tuvo que explicar y tenía otros asesores que lo explicaban mejor por él y mejor que él pero claro que estaba ahí y había un plan que no se trataba de un golpe de estado fuerte un golpe de estado duro como los golpes de estado de Argentina de Chile de países hispanoamericanos sino que era como un amago para meter miedo y reconducir la situación con un gobierno de salvación nacional presidido por un militar y con participación de representantes de todos los partidos políticos importantes en el gobierno en los distintos ministerios entonces era un plan de que iba a ir alguien al congreso tejero a hacer un amago de golpe de estado y luego iban a venir los de armada a salvarnos de ese amago con un gobierno de concentración nacional un acuerdo PP-PSOE y otros partidos que no puede en aquel momento igual resultaba una locura como iban a estar de acuerdo PP-PSOE no era tan difícil ahora lo estamos viendo no era tan difícil ponerlos de acuerdo cuando hay algo en juego importante entonces lo hicieron así lo que pasa que sobre la marcha hubo cosas que salieron mal sobre como lo tenían escrito en papel que tenía que hacerse y lo que salió mal fue fue tejero fue tejero que montó una zarzuela con tiros y además eso que en España no lo vimos en directo pero en el extranjero si lo vieron fue un ridículo internacional y de allí no podía salir nada bueno y entonces sobre la marcha recondujeron el proceso y ahí está la dificultad y las contradicciones de que no todo parece claro que todo no casa pero si estudiamos los datos incluso del juicio que en el juicio salieron muchas cosas que luego no se recogieron en la sentencia pero que se hablaron durante el juicio si podemos ver que había un plan que se siguió hasta cierto punto y que sobre la marcha sufrió determinadas modificaciones que estaba involucrado Juan Carlos yo creo que está clarísimo y eso no lo digo yo eso lo dicen todos los que se hayan acercado con cierta honestidad a investigar el 23F incluso gente muy de derechas como Pilar Urbano yo uno de los primeros libros que leí de investigación sobre el 23F era de Pilar Urbano con la venia yo indagué o investigué no recuerdo como era el 23F que tenía una información muy buena lo que pasa que al final decía y por todo lo que he dicho saco como conclusión que el rey nos salvó la democracia era una conclusión que no se sacaba para nada de lo que había contado anteriormente es un libro contradictorio en eso le sobran las conclusiones finales y yo utilicé muchas de esas informaciones de Pilar Urbano y tiré de esos hilos y vi que era verdad casi todo lo que decía todo lo que decía menos la conclusión que me llegaba a una conclusión muy estampótica así que claro que lo sabe todo el mundo ¿no? sabemos todo del 23F sí se ha contado se ha publicado pero de una manera desordenada caótica y que no se reconoce abiertamente también comentábamos ahora en la puerta que ni siquiera un Jordi Évoles se atreve con el tema hizo un programa especial sobre el 23F y no se atrevió yo creí que se iba a atrever que era el momento ya de decir la cosa y no se atrevió hizo ahí un juego humorístico que enredó más la cosa que que acusó de estar de ser paranoicos los que decíamos que Juan Carlos estaba involucrado ¿no? y yo creo que es temor sigue habiendo mucho temor muy poco valor a decir las cosas como son la información está lo que hay es que ordenarla bueno me encantaría que leyes ese capítulo y antes de publicarlo se lo pasé a mucha gente léelo a ver si se entiende porque quería que se entendiese porque es una trama enrevesada en ese sentido ¿no? bueno estar encantada de oír vuestras opiniones cuando lo leáis pero la mi conclusión es esa que naturalmente sí que estaba involucrado sí fue un impulso sí participó activamente sí sí sin él hubiera sido posible el 23F y el 23F fue un éxito en muchos muchos sentidos en muchos sentidos fue un éxito no hubo un golpe de estado duro pero eso tampoco era la intención la intención era meter a todo el pueblo español el miedo en el cuerpo de una posibilidad involucionista y a los partidos políticos cuadrarlos y están muy bien cuadrados PP PSOE los partidos que jugaron a estar dentro de ese régimen no sé si te he contestado porque hazlo tanto yo os recomiendo leer en el libro para ver la parte donde interviene Sabino Fernández Campos o Armada y esos detalles que en el libro está muy bien contado os animo a leerlo por favor José sí has comentado que los medios no quieren publicarlo supongo que por ciertos intereses yo estuviera hablando con un periodista que no es interceptico conocido por el mundo del pensamiento biológico y había una idea que creo que yo la tenía errónea que los periódicos reciben subvenciones del gobierno de alguna forma pero a él me lo negó bastante que los periódicos no recibían subvenciones y ahora lo estoy pensando a lo mejor no reciben subvenciones de forma directa pero a lo mejor dinero en publicidad asegurada ¿qué está? ¿qué está? bueno pregunta José es que lo digo perdón porque es que luego esto sale en vídeo para que salga bien la grabación repito un poco la pregunta porque José pregunta si hay subvenciones del gobierno y que alguien le negaba que puede ser que no haya subvenciones directas y Rebeca le contesta bueno primero que el propio gobierno está subvencionado el que subvenciona un periódico puede no ser el gobierno puede ser el BBVA o el Santander o Telefónica que son los grandes poderes del IBEX pero además el gobierno claro que subvenciona directamente como a través de la publicidad institucional que es mucho dinero mucho dinero desde luego ningún periódico en papel ni el mundo ni el país ni la razón ni ABC vive de sus ingresos ni siquiera ni siquiera de sus ingresos quiero decir de sus suscriptores de sus ventas ninguno el dinero que se saca de las ventas de los ejemplares normalmente se gasta en papel ¿de qué viven los periódicos? viven de la publicidad y hay lotes de publicidad muy jugosos que son los que mantienen un medio de comunicación ahí hay empresas que gastan muchísimo en publicidad y eso les da un poder que están súper protegidas entonces también hablamos de Mercadona al Corte Inglés es difícil publicar cosas sobre el rey muy difícil pero es todavía más difícil publicarla sobre Mercadona y el Corte Inglés porque compran a todos los medios con publicidad y el gobierno también cualquier campaña institucional de tráfico de hacienda de todo eso que se publica en los medios de comunicación son muchísimos millones eso sostiene un periódico y luego los anuncios por palabras que eso es una crítica que se le hace muchas veces a la prensa de derechas que tienen los ingresos muy sustanciosos de anuncios de prostitución en las secciones de anuncios por palabras ABC La Razón eso también deja mucho dinero pero luego una página de una campaña de tráfico por la operación salida de un puente eso son unos ingresos muy jugosos para cualquier medio de comunicación y así es como se subvenciona y naturalmente los periódicos que se portan mal no reciben esos anuncios es así así de claro y sin ese tipo de publicidad el sistema está montado de tal manera que no se puede sostener la empresa pero ya te digo que con el dinero que paga un lector que va a un kiosco no se sostiene un periódico no llega para cubrir gastos casualmente esta semana ha salido cierta noticia acerca de que una fundación ha pagado unos treinta y tantos millones de euros a una tal Corina no sé por qué de promoción de España no tiene nada que ver con Juan Carlos no lo sabemos ¿alguna otra pregunta? Daniel yo te iba a preguntar también sobre el 23 yo creo que prácticamente el 90% ya ha contestado pero yo he trabajado en el Ministerio del Interior en un nivel muy básico durante 42 años y claro a los tres meses cuando yo empecé a analizar finalmente esos costos que he dejado a mí me he cuadrado muchísimas cosas yo ya a partir de los tres meses vi que aquello no era lo que se quedaba en el mismo pueblo empecé a intentar analizar un poco fríamente el porqué de aquello y bueno le di algunas razones pero mi pregunta era en base a las investigaciones y a los datos que tiene ¿quién era el elefante blanco? famoso elefante blanco si puede dar alguna idea sobre el tema porque lo demás que iba a preguntar ya está contestado por la primera respuesta para que se quede en el video pregunto a alguien ¿quién era el elefante blanco en el tema del 23F? Rebeca por favor en el sentido de quién era el señor X del 23F era el rey Juan Carlos I ahora el que iba a ir al congreso era Armada y fue y de hecho fue de hecho fue con Adambutu topete de pidiendo mi presidente vaya usted a poner fin a a este episodio el que iba a ir era Armada ahora el señor X es que Juan Carlos es que hay muchas contradicciones y en realidad leyendo el sumario uno se da cuenta los militares juzgados involucrados así lo declararon en el juicio y sabemos que el rey no negó en las conversaciones telefónicas esas que tuvo no se sabe por qué porque no le cortaron las líneas no le cortaron las líneas así que pudo hablar toda la noche con todo el mundo nunca les desmintió que él estuviera detrás eso intentó explicarlo después y no consiguió explicarlo no bueno era una ambigüedad para convencerlos poco a poco son explicaciones muy extrañas la verdad es que no sé y tenía también una comunicación directa con el congreso con Tejero tenía una línea directa tenían allí a un guardia real que les informaba minuto a minuto de lo que estaba pasando allí y tenían por supuesto acceso a decir que se ponga Tejero que le va a hablar Juan Carlos y decir oye que no está la monarquía detrás de todo esto que os retiréis y no lo hizo ¿por qué no lo hizo? ¿por qué llegó el mensaje grabado en vídeo de Juan Carlos a Televisión Española si estaba tomado por el ejército? ¿por qué lo dejaron pasar? ¿por qué dejaron que fuera el equipo de Televisión a la zarzuela en primer lugar que grabaran ese mensaje y que después se llevasen el vídeo porque de aquellas no había internet tenían que ir en un coche con la cinta de vídeo que fueron en dos coches por recorridos distintos por si había algo y una se perdía y tal y cual un episodio rocambolesco nunca aclarado a mí me encantaría que ese episodio del mensaje por ejemplo se aclarase que por cierto ¿quién era uno de los periodistas que iba con la cámara de vídeo y el vídeo en la mano a llevarlo a Televisión Española? ¿el director de Documentos TV? ok, no me sale ahora el nombre ¿cómo se llama? el de Erquicia pero Erquicia era uno de ellos nunca nadie le pregunta a Erquicia oye, cuenta cómo fue aquello del mensaje ¿por qué camino fuiste? ¿y cómo fueron los tiempos? porque los tiempos no cuadran ¿y cómo fue que conseguisteis entrar? dieron oficialmente tres o cuatro versiones diferentes de cómo consiguieron desbloquear el paso a Televisión Española que supuestamente estaba tomada por el ejército por los golpistas ¿cómo consiguieron entrar? no, los convenció Mondejar porque uno era ex alumno suyo de la Academia Militar de Zaragoza es que nos toman por idiotas eso es una una idiota es decir no, no el mensaje para parar el golpe fue porque convencí yo a un ex alumno de los militares golpistas es ridículo son explicaciones muy contradictorias yo creo que solo con lo que se dijo en el juicio una persona con un poco de sentido común llega a solo una conclusión pero si el elefante blanco era utilizaban el nombre del rey claro que lo utilizaban y el rey nunca dijo que no hasta que decidieron reconducirlo de otra manera para y a todos los que habían colaborado con él pues dejó que pagaran por él como armada y armada fue muy bueno con el rey mantuvo el secreto siempre claro que también tuvo unas condiciones carcelarias muy cómodas y cortina el del cesir que ni siquiera pagó nada y fue el cerebro fue el cerebro el que se le ocurrió ah si lo hacemos así somos unos genios y nos va a salir genial no salió como el cerebro pero fue el cerebro y también se le juzgó no sé si no recuerdo si tuvo una condena pequeña pero luego no estuvo en la cárcel nada de tiempo se le inductó y hasta tuvo después ascensos o sea que no una pequeña precisión si alguno de los presentes tiene 35 años o menos todo esto ya es historia porque no lo vivisteis o sea que y si teníais 38 pues tendríais dos años y pico estaríamos en el parvulario alguno o algo José yo tengo 41 y no me enteré pero bueno yo quería preguntar que has afirmado bueno que haces dos preguntas que una es que has afirmado que Juan Carlos mató a su hermano pero o eso lo dice en España o lo dice en extranjero y si lo dice en extranjero como es que no se investigó porque no creo que allí tuviera la fuerza que pueda tener en España y mi segunda pregunta es ¿cuánto es vuestro libro? Bueno José pregunta el tema de Juan Carlos I que mató a su hermano y el tema del precio del libro aparte pero bueno va a quedar grabado ¿eh? Rebeca por favor Si si lo afirmo así de contundente mató a su hermano esto porque es un hecho que no lo niega ni siquiera él no estoy diciendo lo asesino estoy diciendo lo mato y lo mato de un tiro y esto es reconocido fue en Lisboa en perdón en Estoril ¿eh? fue en Estoril no fue en España y fue durante la dictadura de Salazar en Portugal y con las buenas relaciones que tenía con Franco el tema se cerró hace unos años el coronel en la reserva Martínez Inglés se metió en este tema y además se hizo un informe balístico y lo presentó en la Fiscalía de Portugal y no consiguió que se reabriera el caso ¿eh? ¿cómo fue la cosa? según la versión oficial fue un accidente jugando con una pistola se disparó que puede ser yo no digo que no puede ser pero eso hay que investigarlo ¿no? porque además se dice la versión oficial insiste en que eran dos niños jugando con una pistola Franco colaboró mucho a callar este tema ¿eh? desde luego eran dos niños jugando con una pistola no eran dos niños Juan Carlos tenía 18 años y llevaba más de un año en la Academia Militar de Zaragoza manejando armas no eran dos niños su hermano era un adolescente y él tenía 18 años y era un militar de carrera ya eso no se suele decir tampoco se suele decir que el padre de Juan Carlos desconfió y casi lo echó de casa tuvieron un conflicto familiar muy grande y cuentan amigos íntimos de la familia de Estorín no me lo invento yo y está publicado que don Juan cuando oyeron el tiro y entraron en la habitación y el hermano estaba muerto obligó a Juan Carlos a a a curar sobre la bandera de España que no había sido a propósito bueno lo curó y lo creyó pero judicialmente esto se debería de hacer un informe cuando menos ¿no? y no se hizo no se hizo habría que investigarlo Martínez Inglés tenía un estudio balístico sobre este tema diciendo que además la trayectoria de la bala que entró por la nariz y llegó al cerebro bueno y hacía un informe que en sus conclusiones no parecía accidental que pudiera ser accidental bueno lo tendría yo creo que hay muchas cosas que ahora le tocaría investigar a los jueces a los fiscales porque una persona de a pie no puede obligar a que le faciliten ciertas informaciones para comprobar ciertos extremos ¿no? un asesinato si bueno no sé no sé lo pero bueno las prescripciones son cuando no hay cuando no aparece información nueva es que este sumario ni se llegó a abrir entonces no es que el sumario se cierre porque ha prescrito no llegó ni a haber un sumario ¿no? pero sí lo mató y ahora también hay una versión eso está claro lo mató accidentalmente o no lo mató habría que investigarlo hay una nueva versión que yo la conozco la he leído pero la verdad es que no no he publicado en el libro cualquier cosa que me ha llegado no es oh información negativa trae para aquí que lo incluyo no por ejemplo esta versión no la incluí porque no no me fío no tengo todos los datos creo que es muy arriesgada y me parece un poco no tengo datos para para creérmela pero la ha publicado también Martínez Inglés y es que fue a propósito y además ni siquiera fue en en Estoril sino que fue en una finca en España y y fue por orden de Franco bueno a mí me parece un poco peliculero lo he dejado fuera ahora que el hermano se murió de un tiro accidental y que él es reconocido quien efectuó ese disparo eso es verdad y que nunca se investigó como se tenía que investigar también es verdad y la otra pregunta ¿cuál era? precio el precio ah nada barato no es caro porque es de pasta dura pero es de pasta dura el libro es de pasta dura de buena calidad ¿cuál es el precio? perdón en el caso de que no le guste a uno 28 euros sirve como arma arrojadita también es un arma ideológica y y física yo yo quiero decir que esto queda grabado que nosotros no estamos de acuerdo con lo que ella dice cuando la querella y la encarcelan es a ella la que ha dicho que lo mató es ella yo no ella es responsable como hacen en televisión alguna otra perdón hay una pregunta ahí disculpa bueno según tus informaciones el rey estaba detrás de todo el 23F según tus investigaciones y tal para luego salir como salvapatrias y reforzar su figura ¿tú piensas que en aquel momento hacía falta esa conspiración para para él digamos para preservar su figura monárquica ¿tú veías ahí una coyuntura en aquel momento peligrosa para él? si era necesario esa conspiración esa es mi pregunta no lo sé personalmente yo viví el 23F pero la verdad es que estaba en el instituto y no me enteraba me enteraba hasta cierto punto de estas cosas no me enteraba mucho no lo sé yo tenía 15 años o sea que algo ya te enteras si algo te enteras yo me acuerdo de llegar a casa y estaban mis padres conmocionados en la tele a ver si decían algo y ya no movernos de allí toda la noche ¿no? ¿no? planteaba la figura del monarca estaba ahí y estaba bien pero pero que mi percepción es que la figura del monarca era y es simbólica del mantenimiento de un sistema y eso sí que estaba en cuestión eso sí que estaba en cuestión y había por un lado instintos involucionistas del ejército y tal y cual y por otro lado había una izquierda que todavía no estaba callada del todo ¿eh? y que se estaba intentando domesticar ¿eh? el PSOE ahora ha hecho una cosa muy rara bueno en aquellos tiempos hizo unas cuantas cosas raras también y su militancia no estaba del todo de acuerdo y había una más inestabilidad social en ese sentido o en cualquier caso ellos tenían ese miedo de que pudiera haber una movilización social tan fuerte que que no les permitiese llevar a cabo sus planes había muchos atentados de ETA había manifestaciones de izquierdas en Madrid no de ETA pero con muertos por disparos de la policía aunque fuera con pelotas de goma pero que mataban y le quitaban un ojo a alguien y tal y había y aún así la gente salía a la calle a manifestarse y había mucha bronca social ¿no? y no sabían lo que podía dar de sí y los primeros años de la transición Juan Carlos el breve que decía no había seguridad de que eso entonces era una figura simbólica que había que mantener pero no por mantener la monarquía sino por mantener todo este sistema ¿eh? y meter en el redil a partidos como el PSOE y hablo de su militancia porque Felipe González había entrado había entrado en ese juego ¿no? incluso Carrillo en el PC todos los padres de la constitución esos partidos que hicieron la constitución digamos estaban en el ajo de este juego democrático este cambio de la transición que era cambiar ciertas cosas para que otras pudieran continuar exactamente igual ¿no? mantener un sistema político y económico de privilegios para ciertos sectores ¿no? había miedo de que eso se pudiera venir abajo y a los políticos a los jefes de los partidos mayoritarios ya los tenían convencidos pero a sus bases no del todo entonces era era un juego de propaganda ¿eh? y a lo mejor no hubiera hecho falta pero ellos pensaron que sí y y de paso se libraban Adolfo Suárez luego Adolfo Suárez dimitió pero dijeron va mira demasiado tarde pues seguimos igual bueno la excusa era quitar a Adolfo Suárez y Adolfo Suárez dijo bueno pues me voy dijeron ahora que ya lo tenemos pues seguimos ¿qué hacemos? ¿ves? esa es fue otra de las contradicciones que hacen complicado el 23F la cosa era quitar a Adolfo Suárez y Adolfo Suárez en un momento dado dimitió para evitar el golpe pues sabía por donde iba la cosa está claro pero aunque hubiera dimitido pues decidimos seguir adelante y eso ya no tenían los mismos apoyos era era complicado pero sí que era un momento de inestabilidad y desde luego fortaleció muchísimo la monarquía el régimen que tenemos ahora por llamarlo el conjunto de monarquía y este sistema de partidos con la ley que son unos partidos y no todos bueno mira ahí se animan si acabas de decir que el objetivo del 23F era tomar a las bases de partidos como el PSOE porque a sus representantes ya los tenían convencidos ¿eso significa que personajes como Felipe González también estaban al tanto del golpe? estaban en la lista del gobierno que iba a proponer Armada y esa lista se filtró y se dijo en el juicio entonces no se recoge en la sentencia pero sí que está en las transcripciones del juicio oral y sí que está en filtraciones porque Armada entró con una lista y esa lista se la había enseñado ya a distintas personas y en esa lista estaba Felipe González y en esa lista había representantes del Partido Comunista también y se sabe que esas personas que estaban en esa lista se habían reunido en los meses previos en Zarzuela con Juan Carlos pero sobre todo se habían reunido en Zarzuela y en otros sitios con Sabino Fernández Campos que era el vocal de Juan Carlos y de eso está publicado en distintos sitios nadie se ha queridado por publicar que habían comido juntos y que habían hablado de estas cosas y sí, sí estaban en la lista un segundo oigo voces y todo no nos centremos tampoco tanto en el tema del 23F que es uno de los temas yo tengo un caso personal en el que estuve en Marruecos y la gente de a pie marroquí hablaba del rey como hermano del monarca marroquí que era una cosa curiosa la relación con los países árabes del rey Juan Carlos porque parece ser que la corona de los borbones tiene una procedencia askenazí o árabe de algún tipo porque tiene una gran amistad con los países árabes el rey y eso es un tema curioso que en el libro está muy documentado y allí es curiosísimo una pincelada sobre el tema bueno esto del origen de las dinastías y las casas reales bueno claro que están todas relacionadas son un poco como lo dije una vez y me riñeron pero lo voy a decir otra vez como un clan gitano las casas reales europeas y no europeas están todas emparentadas se casan primo con primos y todos toda la gran abuela de las casas reales europeas era la reina victoria bueno y están todos emparentados que haya relaciones de sangre con las monarquías árabes no estoy muy segura pero si hay una solidaridad gregaria de que somos del mismo club y luego hay otra cosa que les une mucho el petróleo y las comisiones por el petróleo que eso tampoco es algo que yo me haya inventado eso está publicado en España en el extranjero en libros en reportajes que otro de los favores enormes que le hizo Juan Carlos a España fue desbloquear la compra de petróleo en la crisis de petróleo del año 73 me parece que era del 73 74 73 por ahí en los 70 bueno hubo una crisis la ODP se llamaba la liga de países árabes se hizo se unió decidió no vender petróleo con determinadas reivindicaciones hubo una escasez de petróleo en España no había petróleo quien nos salvó Juan Carlos primero pero no consiguió que nos vendieran petróleo países como Marruecos Arabia Saudita etc etc sus hermanos los reyes árabes que son del mismo club con los que se llevó siempre muy bien y pero claro esto es que eso no era era bueno habló en pasado porque ya abdicó pero no está muerto pero no sé si sigue cobrando las comisiones por barril de petróleo que fue siempre fue muy interesado es que siempre fue muy interesado a mí fue una cosa que me resultó investigando sobre su vida muy curiosa porque no entiendo para qué puede querer tanto dinero es que no lo puede ni gastar porque va a todas partes gratis no paga la casa no paga los barcos no paga las copas no paga las cenas no paga nada ¿eh? no paga nada 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 es que no paga nada es que no paga nada entonces para qué puede querer y me lo pregunté alguna vez lo pregunté no os voy a decir a qué pero a uno muy amigo suyo y muy amigo suyo luego abandonado por él también pero de este club de de gente de aviones privados y tal le dije yo explícame esto porque no lo entiendo para qué alguien que más le da tener 100 millones que mil millones eso es que se explica o sea nosotros somos competitivos y si yo tengo un avión de 10 de 30 metros y el alado lo tiene de 40 lo tiene un de 50 esa fue la respuesta me dijo pero bueno siempre se quiere más siempre se quiere más ¿para qué lo quiere? yo no me lo explico en un tiempo se decía deben de querer todos esos millones por si un día tiene que salir corriendo de España al exilio puede ser no hubiera sido el primer borbón que salió uniendo al exilio podría ser pero no aunque no tenga que salir quiere ese dinero no sé para qué porque no consigue que lo inviten siempre además pero creo que la gente rica es así nosotros no lo entendemos pero creo que la gente rica es así nunca tiene bastante es como una droga Antonio que es millonaria lo confirma perdón había una pregunta ahí perdonad ¿cómo puede ser que para mi generación hay siempre una cosa intocable y cuando preguntabas te decían mira es que representa España es el mejor embajador de España pero te preguntas o sobra mejor el ministro de exteriores o algo así o que lo ocupe él de esa cartera entonces ¿dónde se separa la frontera entre el lobista prácticamente ¿no? las empresas ¿y dónde el cargo de Moranca tenga los beneficios de otros países y no tiene? ¿dónde se separa el cargo de lobista y el de relaciones públicas por España? ¿de dónde no representa a España representa los intereses de un grupo ni siquiera de un grupo de empresarios cuando el rey viajaba en su avión con el ministro de exteriores a Arabia Saudita o a los emiratos a a negociar por ejemplo el ave del desierto eso no era en beneficio de los españoles eso era en beneficio de OHL con su amigo me va a salir el nombre Villarmir por ejemplo Villarmir gran amigo suyo pues a Villarmir estaban todos esos viajes no te creas que podría ir cualquier empresario no promocionaba la industria española sino que iba con un grupo de empresarios a recomendar que los contrataran a ellos el tema del ave del desierto muy reciente ya en los tiempos de Corina con Villarmir con la que hizo muy buenas migas y entre los dos además se lo debían de pasar bomba en esos viajes y negociando y que trepidante amor y lujo y cazando elefantes y decenas y haciendo unos negocios fantásticos a beneficio de España bueno a beneficio de unas cuantas empresas del IBEX no a beneficio de España para nada en el tema del ave del desierto pues fue el contrato más importante que haya firmado España con ningún país sin contrato comercial ya veremos como acaba ya veremos como acaba porque por el momento es que bueno es de risa es de risa porque se pusieron a construir las vías del ave en el desierto y no se dieron cuenta de que en el desierto no siempre hace sol y buen tiempo que hay tormentas de arena y que cubren las vías bueno esto si pasa aquí estamos acostumbrados aquí se construyen túneles que se caen o hay en los presupuestos se aprueba un presupuesto para hacer una autovía o para lo que sea y sobre la marcha duplica y triplica el valor de lo que iba a costar inicialmente ¿no? porque no había calculado eso que puede llover o que puede haber una tormenta de arena en el desierto a ver qué pasa con los árabes si eso se lo comen bien o si reclaman porque las últimas informaciones son que está habiendo problemas con eso cobrar cobró la comisión por ese contrato que consiguió a beneficio de unos cuantos empresarios de Libre 65 a amigos personales del Paramasinri porque es así como como Villarnir ¿no? y consiguió unos contratos bueno porque son buenas empresas constructoras y tal no los árabes están que trinan con con el desastre bueno nada no os preocupéis que lo arreglamos volvemos a construir la vía os va a costar tres veces más y dicen pero bueno no no funcionan así están enfadados a ver cómo termina la historia pero por el momento el dinero del contrato se lo llevaron esas empresas y Juan Carlos una buenísima comisión porque eso se sabe lo que pasa que se dice que es toda de Corina pero sí que hubo una comisión ahí muy importante ¿no? ¿que representa España? no a mí no yo no tengo intereses en en el ave del desierto ¿no? e incluso muchos empresarios no se sienten nada representados porque a los que ayuda son amigos y además a cambio de comisiones por cierto Villarmir que se sus amigos más recientes y que está en todos los contratos y en todas las alzas con OHL sí que estará muy agradecido de esa representación en el mundo de Juan Carlos que representa España bueno representa OHL y unos cuantos más pero sí que estará muy beneficiado de eso era el jefe del estado y además con relaciones personales es una alta autoridad del estado ¿no? tiene más influencia que tú y que yo juntas claro que sí para conseguir un buen contrato ¿no? y desde luego se llevaba la mordida porque una comisión es una mordida y conseguir que contraten a uno pues es interferir en un concurso de méritos para conseguir un contrato que lo consiga el mejor pues no influye para que lo consiga sus amigos esto era como funcionaba y por cierto os decía habrá que ver si Felipe hereda estas cosas porque por el momento su mejor amigo el compi yogui famoso López Madrid es el segundo de Villarmírez en OHL casualmente ¿eh? así que han pasado han hecho el traspaso de poderes a la siguiente generación porque López Madrid está casado con una hija de Villarmírez que son una casta ¿eh? y entonces los hijos también están heredan los cargos y las posiciones ¿no? ahora que haya mucha gente que defienda esa representación internacional del rey pues será porque le beneficia o porque no saben de qué va pero no es verdad o sea no puede representar pues un diplomático un presidente del gobierno porque Juan Carlos porque es muy campechano pues seguramente nadie se atrevió porque esta gente poderosa pues nunca han oído una crítica a la cara a lo mejor no es tan campechano ni tan simpático yo las informaciones que me han llegado no es tan simpático tiene mal carácter tiene la famosa ira borbónica es bastante mal educado y faltón y clasista y machista y homófobo en sus chistes es verdad hace chistes es un señor de otra época ¿no? hablando de estos maripones este lenguaje homófobo machista terrible ¿no? o sea tan campechano igual es solo una imagen no sé cómo es esa representación cómo representa a España yendo en una visita oficial a hablar de negocios con con su querida al lado con Corina es que no sé qué imagen internacional es esa no lo sé pero los que lo dicen será porque sí que se sienten beneficiados no sé si te he contestado había una pregunta a raíz también de lo que dice lo que nos representa y la imagen que nos han comido un poco la cabeza con eso él ha picado y ya tenemos un representante ¿por qué sigue siendo rey? ¿es porque tiene que seguir haciendo mordidas o porque están tomando algo para que no le investiguen o porque una propuesta de hacer un referéndum bueno que porque sigue siendo rey pero ahora el rey es que es el hijo él lo ha dejado el emérito pero bueno pero es que lo de la comisión es muy español no representa es la que te contesta Rebeca yo creo que la razón fundamental para que quieran que siga siendo rey aparte de seguir cobrando los presupuestos generales del estado una cantidad insultante es para conservar la impunidad otro tema importantísimo todos los españoles son iguales ante la ley pero unos son más iguales que otros como decía Orwell entonces Juan Carlos no Juan Carlos no se le puede juzgar en el 23F no se le pudo ni llamar a declarar como testigo ni por escrito tú antes ibas a un juzgado a presentar una denuncia contra Juan Carlos y es que ni te cogían el papel porque esa es la ley española no el rey es impune no se puede ser investigado ni llamado ni denunciado entonces eso fue lo que más perdió cuando abdicó y ahí para que aceptase abdicar porque si le presionaron para que abdicase fue garantizándole que iba a conservar esa impunidad y esa impunidad no se le garantiza sino sigue teniendo algún título ¿no? hicieron el aforamiento exprés ¿no? entonces en el breve espacio de tiempo entre la abdicación y el aforamiento exprés pues tuvo un montón de denuncias para que se le investigase por el 23F por la muerte de su hermano por negocios oscuros varios temas hijos ilegítimos es que es un un no parar y en cuanto se hizo el aforamiento exprés gracias al PP y al PSOE pues se dio traslado automáticamente de todos esos expedientes judiciales al Tribunal Supremo que inmediatamente los activó entonces es la manera yo creo que va por ahí ¿eh? lo de seguir siendo rey y también el orgullo de decir ¿cómo ex rey? eso no yo sigo siendo rey y además está firmado según la ley ¿cómo hay que llamarle rey emérito es rey no la ley el decreto del gobierno que por lo visto fue lo que él pidió es que su título sigue siendo rey de España sin adjetivos ni emérito ni ex ni padre ni no rey de España tenemos dos pues como con la santísima infinidad pero pero con dos es que se lo bordan en las camisas y en la ropa interior es para no tirarlo es que si lo cambia es un problema es por eso creo perdona había una pregunta ahí al fondo un poco desde aquí ignorancia del tema y de lo que no es parte del orden que les voy a estar en esto la duda que me surge es si Juan Carlos que me la tuvo como el sucesor de Franco y teniendo el poder que tuvo para montar un poco todas esas intereses ¿qué motiva que propicie una democracia y mantenga lo que venía a mostrar? ¿sabes que propicia vender eso de como tenemos una democracia pudiendo tener el poder de mantener la dictadura y mantener la dictadura unidad? bueno para que quede grabada una buena pregunta siendo que el rey podía haber conservado el mantenido el poder a través de la sucesión de Franco que es lo que hace que propicie o permita una democracia y no conserve un poder dictatorial Rebeca yo creo que no habría tenido capacidad para eso de ninguna manera no es un líder político ni siquiera en plan dictatorial pero el cambio de la dictadura de la democracia no fue una generosidad fue para ellos el mal menor el sistema dictatorial en España era insostenible era insostenible había mucha oposición en las calles mucha movilización ciudadana muchos años de franquismo y todo el panorama internacional de los países occidentales Estados Unidos y toda Europa les estaban diciendo esto se tiene que acabar entonces fue un mal menor y no es un sistema democrático democrático es un sistema democrático limitado que según muchos especialistas se parece al régimen impuesto en Alemania después de la segunda guerra mundial porque habían perdido entonces tenían unas limitaciones y un control de potencias extranjeras como Estados Unidos y el sistema democrático español se parece en ese sentido el poder del pueblo la soberanía popular es muy limitada incluso formalmente el rey es el soberano luego dice la soberanía reside en el pueblo no, no reside en el rey que tiene soberanía la constitución está plagada de contradicciones y es un sistema democrático muy limitado ahora mismo esto hace unos años lo había que explicar mucho más últimamente se habla mucho más de está en la calle mucho más las limitaciones que tiene este sistema pero solo en la constitución en la constitución hay muchas contradicciones empezando por por la monarquía que es una desigualdad y que todos los españoles somos iguales ante la ley excepto ellos y no hay discriminación del hombre y la mujer de la mujer excepto en la sucesión de la casa real que es otra contradicción que está en la en la institución en la en la constitución y por ahí así colados pues hay hay una una defensa de la economía de mercado explícita en la constitución sacralizada en la en la constitución y cuando faltaba algo pues lo lo van introduciendo ¿no? han hecho alguna modificación en en la constitución en ese sentido ¿no? entonces no fue eh abrirse democráticamente sino abrir lo mínimo posible para poder sobrevivir porque era era un mal menor si no iba a haber unas movilizaciones muy fuertes la oposición está muy activa había muchas movilizaciones en la calle yo era una niña que era una preadolescente que cuando murió Franco yo tenía 11 años pero si me acuerdo de en los momentos previos e inmediatamente posteriores de manifestaciones en la calle y carreras y los estudiantes corriendo y los grises detrás con la porra yo eso para mí fueron unas imágenes que que me marcaron mucho ¿no? venían estaban eran una minoría eh los la oposición pero había mucho apoyo me acuerdo yo vivía en Santiago de Compostela de aquello me acuerdo cuando empezaban a correr con los grises detrás en las manifestaciones de estudiantes se metían donde fuera y se metían en los portales y llamaban a las puertas de los pisos en mi casa me acuerdo un día no estaban mis padres estábamos con con mi abuela y les abrimos la puerta a cuatro estudiantes para mí que huían de los de los grises unos valientes aquello me marcó ¿no? pero sí eran muy valientes más que ahora aunque fuera más minoritario y desde luego no las tenía el sistema establecido sabía que las cosas igual no se iban a poder mantener porque no lo iban a permitir además los países del entorno había que hacer cambios los mínimos posibles para mantener las cosas importantes y las cosas importantes pues siempre hablamos así para mantener los privilegios y tal ¿qué era lo que había que mantener? pues había que mantener los privilegios de los Villarñil y de los Garrigues y de todas estas familias con privilegios en España desde desde el franquismo que ya apoyaron a los golpistas franquistas y que luego apoyaron a monarquía y que querían mantener un sistema que les garantizase que ¡uh! ahora viene la democracia vamos a revisar el pasado y van a acabar todos en la cárcel no, no ahí no fue a la cárcel nada nadie y es más siguieron en el lugar de máximo privilegio y el paraguas de todo eso era la monarquía sin duda si alguno revisa en internet puede encontrar en youtube unas imágenes casi con esta cara pero en un color raro que no es color y es blanco y negro jurando las leyes de movimiento al rey Juan Carlos y puede ver además la constitución del 78 con el aguilucho del régimen anterior perdón hay una pregunta por ahí la pregunta sobre las presiones para abdicar ¿de parte de quién? de Sofía y de Felipe para empezar presiones fíjate yo creo que ahí hay algo todavía que no lo sabemos porque hubo se publicaron tantas cosas y eso de que llegara el caso de Urdangarín a los juzgados y alguien de los poderosos quería que abdicase porque sí pero Sofía defiende a su hijo y ya habían tenido amagos de decir mira vamos a hacer traspaso de poderes y retírate pero además también porque veía por ejemplo el Partido Popular porque estuvo de acuerdo el PP porque estuvo de acuerdo con la abdicación y pudo colaborar con eso porque la monarquía de Juan Carlos estaba entrando en una crisis con que había unos escándalos tan grandes que podría haber os va a parecer exagerado pero una robota popular republicana insisto no sería la primera vez en España los españoles en eso siempre pegan unas sorpresas tremendas y el miedo lo tenían y fue fue para frenar ha habido muchos años que efectivamente no se ha podido hablar de pues ahora no se puede hablar de Felipe como aquel que tampoco es decir que da la sensación de que hay poderes por encima de las propias monarquías sí 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 pero para mantener la institución porque él la había quemado con escándalos que salieron en la prensa lo de los elefantes fue terrible porque salió bueno más o menos porque ya habíamos pasado por los osos no sé si recordáis el oso Mitrofán el oso Mitrofán ya dio mucho de sí y ahora un elefante pero es que además estaba de cacería aquí yo parecía Mother Family estaba de cacería con Corina el ex marido de Corina y el hijo de Corina de otro matrimonio era un un grupo extraño eso también era un escándalo que estuviera con su querida y en esas circunstancias tan familiares y toda y no ha salido a la luz quien más estaba porque también había empresarios españoles y no se ha hablado mucho de que estaban haciendo cazando elefantes estaban celebrando por lo visto el contrato del ave del desierto ¿quién invitaba? no se sabe ¿quién invitaba? lo que nos dijeron es que Juan Carlos desde luego no Juan Carlos no pagó aquello iba invitado ¿quién invitó? no fue no me acuerdo como se llama como se llama un que estaba en lo del contrato del ave o sea que les hace el favor del contrato y por encima los invita tendría que haber invitado Juan Carlos por lógica no el otro no se sabe quién pagó ni quién más estaba en esa cacería o sea que sí fue muy raro que saliera a la luz pero ¿qué fue lo que nos salió? ¿qué detalles nos salieron a la luz de esa cacería? es lo que me pregunto yo porque a lo mejor soy muy mal pensada sí seguramente pero cuando permiten que salgan ciertas informaciones a la luz a veces es para tapar otras por ejemplo se me ha ido recuerdo perdón buenas tardes me parlé con la comprensa que está dando porque está gustando muchísimo gracias 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 un segundo un segundo piénsate luego que no se va que había una pregunta ya al final y otra un segundo empiésalo por favor bueno una pregunta que hacen es que luego si no en el vídeo no se oye y saldrá un murmullo dice que después después de la guerra civil había un sector monárquico importante en España pero ese sector monárquico querría que fuera el sucesor lógico y natural don Juan pero pasa la monarquía Franco elige al hijo y pregunta ¿por qué al hijo? aparte porque sea un pobotón es marjable está documentado que el golpe de estado de Franco que inició la guerra civil estuvo financiado por monárquicos para restablecer la monarquía eso está eso está documentado ¿por qué no volvió la monarquía? porque Franco se atrinxero en el poder y porque porque eligió a Juan Carlos y no a don Juan pues porque pensaba educarlo a su lado y siguiendo su modelo no lo hizo mal del todo no lo hizo mal del todo porque jamás ha criticado ni en público ni en privado a Franco Juan Carlos tuvieron una relación buena y don Juan también tenía sus propios intereses cuando se pone uno a pensar en estas cosas parece que don Juan era el democrático y Juan Carlos el el de Franco ¿no? tampoco es exacto porque don Juan también quiso participar en la guerra civil en el lado franquista don Juan tenía unos intereses personales de poder ¿no? y no se llevó bien con Franco y Franco era y además quería por ejemplo la guerra civil pudo haber sido más corta y al parecer se hizo más larga para para matar más personas de la oposición es la parte de que ahora se está debatiendo mucho e investigando de de genocidio ¿no? de la guerra de la guerra civil y y durante la dictadura ¿no? hubo muchas muertes y se alargó la guerra civil para provocar más muertes y dejar a la oposición absolutamente cercenada ¿no? y que no levantara cabeza de hecho en cierta medida si consiguieron dejar al pueblo español acojonado durante décadas ¿eh? entonces se cargaron a una generación de 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 demócratas de izquierdas maestros de escuela gente muy normal ¿no? solo por tener ideas progresistas y democráticas y aniquilaron ¿no? y y don Juan con con Franco pues no no se llevó muy bien y pensó eso dijo no no que venga tu hijo y que se cría aquí conmigo lo separó de su familia se crió a su lado y según sus sus dictados ¿no? y le salió bastante bien cogerlo pequeñito para educarlo bien el niño de Franco ¿y? ¿sí? porque la personalidad de don Juan y la de Franco no se llevaban bien porque don Juan sí que debía de ser muy campechan más que Juan Carlos Juan Carlos es que conocía a Franco de pequeñito pero don Juan era así que era muy campechano bebía mucho y eso a Franco no le gustaba hablaba de más tenía una personalidad ya me acordé de lo que se me había ido antes de eso que a veces se sacan una información para tapar otras ¿no? y dije por ejemplo y me quedé en blanco por ejemplo cuando murió la hermana de Leticia ¿recordáis? fue una historia extraña y yo era un personaje que ya lo estaba siguiendo en la prensa Erika Ortiz y se hablaba de que era la hermanísima que se estaba volviendo un poco loca con con las circunstancias ¿no? y que que andaba muy desorientada dejó a su pareja tenía un trabajo que le buscaron que era una manera de cobrar un sueldo como lo de la infanta Cristina en la fundación La Caixa y tal pero era un sueldo sin hacer mucho y que la prensa rosa la llamaba la hermanísima y estaban todas las fiestas y se pasaba de la raya y que hacían unas cosas muy raras y que la chica que no había llevado bien el cambio de vida que le había sentado mal psicológicamente de de meterse en un mundo que que la superaba ¿no? y cuando salió una noticia que había aparecido muerta a mí lo que me sorprendió más fue lo rápido que se dijo que había sido suicidio uff que raro ¿no? porque estas son las cosas que ocultan normalmente y me puse a a seguir el tema y todas las informaciones todas el 100% de las informaciones que se publicaron sobre el suicidio de la hermana de Leticia la fuente de información era el país según el país según fuentes del país el mundo la razón toda la prensa todas las televisiones quien tenía la noticia la información de que había sido un suicidio era el país punto pelota y se lo había pasado a todo el mundo ¿no? y yo siempre sospeché de esa historia a lo mejor y además que rápido porque fue inmediato aparece muerta la hermana de Leticia fue un suicidio que raro esto a lo mejor dentro de unos meses los conspiranoicos hablan de un suicidio y ellos lo niegan y al final se sabe que sí sería lo típico ¿no? pero no salió así inmediato y yo pensé que a lo mejor era para tapar que no había sido un suicidio que había sido otra cosa más fea una sobredosis ¿qué sería mejor para la imagen público? las dos cosas malísimas noticia pésima terrible pero igual valoraron y dijeron mira mejor que se suicide que se hable de una sobredosis porque eso es más complicado ¿no? a veces si salen informaciones que dicen mira pues esta vez se supone a lo mejor era más hay que muchas veces tenemos que leer entre líneas y con sentido común ¿no? que raro que haya salido y que la única fuente sea el país que es el hoy por hoy que es el periódico monárquico es ABC hoy no hoy es el país el país hace unos panegíricos cuando la coronación de Felipe fue sacó unos artículos impresionantes el país ¿no? está muy de hecho el jefe de prensa de la Casa Real o está a cabo en el país de directivo bueno había una comunicación muy bueno una cosita que tiré ahí porque hay que pensar las informaciones que nos llegan muchas veces son las que dejan que llegue y a veces hay que pensar ¿por qué? ¿a qué benefician ciertas informaciones? bueno mira suicidios conspiraciones muerte los reyes es como juego de tronos pero el de aquí compradlo hay otra pregunta ahí por favor y vamos a ir acabando creo ya porque ¿puedes saber que hay que hay de verdad en las informaciones que se hace que se hace por la evidencia que hay que quedar ¿pueda? ¿pueda? pues mira ese es uno de esos temas feos que a mí no me gusta y en la primera versión del libro lo deje fuera y ahora el editor Ramón Acal casi me obligó a que incluyera la información de la herencia del duque de Hernani ¿por qué a mí me parece un tema feo? porque los que le reclaman tampoco son los herederos del duque de Hernani también es un primo segundo que no tiene relación de sangre y que se están peleando con una herencia entonces es una una guerra entre entre aristócratas sobre una herencia de una colección artística que debería ser del pueblo que está en un museo no ser ni ni de los herederos del duque de Hernani ni de la hermana del rey que ahí bueno llegó de una manera muy pintoresca eso sí es cierto ¿no? lo más curioso de todas maneras de la vida azarosa de esa colección de arte es la explicación de cómo pudieron ir vendiendo cuadros para qué querían el título cómo les podía beneficiar si quisieran vender los cuadros ¿no? que es un es ingeniería legal para porque son unos cuadros que están a ver en los depósitos del museo del perado ¿eh? y catalogados de una manera un poco ortodoxa con unos títulos que en un papel figura con un título en otro con otro título y no hay una foto de cuadro pero dice este cuadro era de la colección y dice bueno porque tú lo digas y este cuadro no sabemos cuál es porque en el papel figura solo un título entonces van los especialistas del perado y dice bueno pero es que este cuadro ya no está en el almacén como que no y entonces ¿cuándo se vendió? dice pues no sé hay que meterse en los legajos para ver pero esto no se sabe a lo mejor fue ya en en el siglo XIX cuando desapareció este cuadro y estoy poniendo el ejemplo de un cuadro y son cientos ¿no? entonces no se le sigue la pista pero sí se sabe que en la hermana del rey que tiene proceso judicial por esa que es la misma de los de los papeles de Panamá es muy aficionada a las subastas de arte como compradora y como vendedora en Londres ¿no? y que le gusta tiene ese hobby y que no sabemos yo desde luego no controlo el mundo del negocio del arte pero hay claro que puede haber algo lo que pasa que es los que se creen contra ellos yo creo que tampoco son muy defendibles ¿no? entonces no lo veo un tema bonito es que hay más todavía de historias que tienen también se quedaron con una colección de cuadros que no era suya que estaba en el palacio de Miravent que se lo dio el gobierno Balear de una manera ilegal porque era una donación para hacer un museo el dueño a su muerte un escultor griego pues lo donó al pueblo ¿no? y como era del pueblo pues el gobierno Balear decidió regalárselo a la Casa Real ¿no? y dentro de ese palacio había una colección de cuadros que su dueño legítimo había dejado en el testamento que eran para el pueblo y para hacer un museo y al final hubo denuncias y no salió mucho en la prensa pero ahí tuvo que acabar haciendo toda la policía con furgonetas a a recuperar los cuadros claro debían de ser unas fotos impresionantes pero no se difundieron mucho pero sí y en ese caso eh la directamente involucrada no era Juan Carlos era Sofía que es otro personaje interesante que también le gusta eso del mercado del arte también va a Nueva York y a Inglaterra y también hace compraventas de arte y muchas veces no se sabe muy bien la procedencia de esos cuadros pueden ser cuadros de la colección del Duque de Hernani pueden ser cuadros de los que no se recuperaron del Palacio de Marivén o de otras colecciones si recordáis cuando el Rey aplicó se empeñó en quedarse y en llevarse un cuadro de Dalí que tenía en su despacho ¿recordáis aquello? pues salió en la prensa para criticar a Zapatero porque Zapatero que era entonces presidente se vio obligado a comprar el cuadro para dárselo y entonces nos costó a todos los españoles pues no sé cuánto era muchos millones de euros está en el libro los datos están en el libro entonces con el arte tiene sus gustos pero claro lo del Duque de Hernani no es una denuncia del pueblo de Mallorca sino de unos señores que ya te digo que ni siquiera tienen un parentesco de sangre con los Duques de Hernani sino que es un sobrino político del último Duque de Hernani que estuvo vivo el que reclama la la agencia ¿no? y a mí no me apetecía apoyarlo reivindicando su derecho aunque fuera en contra de la familia real porque no no es un libro de eso de todo lo malo lo ponemos dentro me parece que no tiene interés que se peleen entre ellos me parece que es una pelea entre particulares por una herencia pero lo cuento lo desarrollo en este sí en el otro no lo había estudiado el tema y dije fuera en este sí un poco obligada por el editor pero hay una pregunta ahí Juan que no te veo casi como dices que hay que ir cerrando y tal a mí me gustaría preguntarle a Rebeca ¿cómo de factible ves que algún día tengamos una república? ¿qué tendría que pasar? ha dicho de hacer una película ¿cómo ves de factible una república? ¿lo ves imposible? yo no lo veo nada imposible yo de verdad que soy muy optimista estoy segura de que lo voy a ver viva pero bueno no me acuerdo no lo iba a ver quiero decir que es algo que me puede dar tiempo a ver y además si se estudia la historia de España este tipo de cosas en España suelen pasar un poco por sorpresa ¿no? el día de la abdicación yo lo vi ahí a mí me pilló trabajando me coincidió fatal me pilló en época de exámenes como profesora corrigiendo no tenía será cabrón adicar a final de curso me pilló horrible pero estuvimos a punto hubo unas movilizaciones espontáneas porque ningún partido político apoyó no había políticos en esas manifestaciones y en toda España en todas las ciudades ¿eh? dices a la coronación no, no a la persecución a las manifestaciones a favor de la república o sea iban al pin a perseguir y a detener a la gente sí, sí, sí ahora ahora es ilegal la bandera republicana no está en un partido de fútbol porque es incitación al odio dicen la bandera republicana en un partido de fútbol les asusta la bandera yo creo que es un buen síntoma que les asuste la bandera republicana eso es sufrimiento claro que sí pero creo que es un buen síntoma y creo que está más cerca de lo que parece lo que pasa que esas manifestaciones fueron muy importantes pero no tuvieron el apoyo de partidos políticos bueno de Izquierda Unida y Esquerra Republicana sí pero tampoco así muy contundente la verdad pero yo lo vi cerca y creo estoy convencida ahora han superado muchos escollos fue una pena y Felipe no será rey os acordáis del eslogan Felipe no será rey lo habéis visto en pintadas lo habéis gritado en alguna mani yo me lo creía pero sí es rey ha llegado a ser rey y además se ha frenado esa crisis institucional la monarquía ha recuperado prestigio la tranquilidad ha vuelto las aguas vuelven a su cauce la monarquía se ha salvado bueno yo no creo que Felipe vaya a superar una crisis como esta que ha pasado Juan Carlos y la gente se lo ha creído pues vamos a hacerle otro libro pues te diré que de ese tema a quien se ha dejado fuera de ese juicio es a Felipe es a Felipe a quien se ha dejado fuera de ese juicio y se la ha dejado fuera con un testigo protegido que fue el que introdujo en el gobierno a Balear a Burdangarín Pepote Ballester muy amigo de Burdangarín pero sobre todo amigo de Felipe fue el que los presentó y se reunían en casa de Felipe te lo iba a decir Rebeca te lo iba a decir te hicieron penas ahí lo que pasa que si os fijáis parece que te viven en otro pueblo y todo o sea es que eso señor fiscal nosotros no tenemos nada que ver que es ella venga yo os animo que os aseguro que en el libro hay mucho más de lo que ha contado pero mucho mucho más y te ríes y todo el libro es muy entretenido no sé si te ríes pero sonreír y más que eso muchas gracias Rebeca por favor un aplauso en dos semanas el próximo día 18 tenemos otra charla estaréis informados por Facebook gracias a todos por venir muy amables Javier me despedido también el nombre de la unión y una cosa a veces hay que decirla los periodistas no viven del aire el libro y el precio os puede llamar un poco la atención no es por eso es una inversión para que haya prensa libre tiene que haber gente que la consuma la gente se empieza a quejar de todo pero al final realmente se compra el país y eso a lo mejor puede parecer o a nadie viene bien gastarse en libros pero os digo una cosa yo lo compré y yo lo he regalado aquí hemos hablado de 20 páginas del libro insisto hay momentos que te ríes por no llorar y es así hay un sentimiento sobre todo la sensación de que edad es cómo nos han podido tomar por tontos tanto tiempo cuando veáis aquí es que nos hemos dejado todo fuera las historias de los amigos del rey los de la pública eran unos carros una gente modesta que le buscaban eso los romances de Juan Carlos que lo de Don Juan es lo que mejor cumple la historia está rara de las herencias sus atanzas cuando era o sea es que no lo vais a creer lo del traicionero la relación con Franco todo eso hay cosas que nos han gustado de la historia que de momento solo están aquí y yo creo que os va a gustar muchísimo y agradecerle también a Rebeca que ha venido aquí esto porque para un yo ha sido muy importante entrarla insisto uno de los libros más censurados lo contijeras porque eso era antes de la democracia y llevamos 40 años o más y lo que nos queda lo que nos queda porque el panorama lo siento pero no es alentador la gente piensa que se va mejor la ley Mordaza que creo tres años ahora y ya dejó el otro día Rajoy que de lo que se ha hecho no se desmonta nada no hay nada que haga pensar que lo de la ley Mordaza va a ir a menos no hay nada que haga pensar que criticar al rey emérito campechano o a su hijo vaya a salir gratis no hay nada que haga pensar que manifestarse en la calle para exigir cualquier derecho vaya a salir gratis o sea podemos pensar que estamos mejor que en el siglo XVI probablemente pero no estamos mejor que hace 20 años y eso es rarísimo que pase una democracia lo digo por eso y de paso agradezco a Rebeca que ha hecho el esfuerzo para ver una pequeña brecha en este pacto de silencio que parece que hay y que ya cada vez más cuesta de mantener porque es que es tan escandaloso o sea somos gilipollas pero no tanto y muchas gracias muchas gracias gracias a todos